Muy buenas a todos, soy Alex Capilla, entrenador personal de CoaCenter y en este vídeo os voy a hablar de la relación que hay entre el entrenamiento de la fuerza y vuestra longevidad. Como habréis podido leer en el artículo, las evidencias científicas nos muestran como la actividad física, independientemente del sexo, de la edad, del tipo de ejercicio, de la intensidad o del volumen del entrenamiento, nos permitirá generar antioxidantes y bajar considerablemente nuestros niveles de estrés oxidativo, con lo cual vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida y envejecer de una forma mucho mejor. Para ello os voy a proponer cuatro ejercicios de fuerza que os permitirán empezar a implementar este hábito del entrenamiento de una forma más fácil y cómoda. Vamos a comenzar con un ejercicio de empuje, ahora van a ser unas flexiones normales y corrientes. Si puedo realizarlo bien, voy a colocar muñecas justo debajo de los hombros, la cadera bien recta, las manos intentarán coger la máxima cantidad de suelo que puedan, dedos bien abiertos, y a partir de aquí los codos van a bajar en ángulo de 45 grados, van a ir hacia atrás. Recuerda no hacerlo con los codos ni muy para afuera ni muy para adentro, ángulo de 45 grados. Si esto me cuesta mucho y mi técnica se ve comprometida, puedo colocar rodillas en el suelo, y lo haré de igual forma. Muñecas justo debajo de mis hombros, la cadera aquí bien extendida, y bajo con los codos en ángulo de 45 grados. Independientemente del tipo de ejercicio que hagáis, vamos a hacer 15 repeticiones en este ejercicio, esta es la propuesta. Segundo ejercicio, vamos a hacer uno de core, uno de activación abdominal, misma posición, plancha de pecho, y aquí simplemente aguanto la posición mientras llevo la rodilla lo más cerca que pueda del codo contrario. Tenéis que mantener la cadera recta, completamente, posición neutra, y a partir de aquí llevar la rodilla al codo contrario, intentando que vuestra posición del tronco se vea lo menos comprometida posible. Bien, vamos ahora con el tercer ejercicio, que vamos a hacer uno de inferior. Entonces, aquí vamos a hacer simplemente sentadillas normales y corrientes, colocando los pies bien alineados con caderas, y bajando la cadera, flexionándola al mismo tiempo que también se fusionan nuestras rodillas. Vamos a hacerlo, aquí les doy controlado, ¿vale?, para que no se generen inercias. Este ejercicio puedo realizarlo 20 veces, ¿vale? Si esto me resulta muy fácil y si pongo de peso en casa, en este caso tenemos una kettlebell, pero puedo utilizar una garrafa, una mochila, cualquier objeto que tenga peso que podáis usar, podría complicarlo un poquito más. Y podríamos hacer este ejercicio de igual forma, pero con un poquito de carga añadida, y serían 20 repeticiones iguales. Y ahora vamos al cuarto ejercicio, que vamos a hacer uno de tracción, ¿vale? Vamos a coger dos mancuernas en este caso, y nos colocaremos igual en plancha de pecho, y desde aquí, intentando mantener la posición lo más recta posible, vamos a traccionar llevando el codo hacia el techo y el puño ligeramente hacia la cadera, intentando que el codo se mantenga cerca de nuestro cuerpo, ¿vale? Si veo que esto me cuesta mucho, puedo realizarlo incluso sin peso. De la misma forma, me coloco en plancha de pecho y hago el mismo gesto de tracción. Y este ejercicio también lo puedo realizar un total de 20 veces. Y bien, hasta aquí la rutina de hoy. Esta es la propuesta de cuatro ejercicios. Primero ejercicio, 15 repeticiones. Segundo ejercicio, 20 repeticiones. Tercer ejercicio, 20 repeticiones. Y el cuarto también, 20 repeticiones. Podéis repetir este bloque cuatro veces, y hacer cuatro series completas, y vais a empezar a ver cómo podéis implementar este hábito de forma fácil y sencilla. Recordad, como siempre, que si estáis empezando, o si tenéis intención de empezar con el entrenamiento de la fuerza, os recomiendo siempre que acudáis a un profesional que os pueda ayudar a hacerlo de una forma cómoda, pero sobre todo segura. Fin y al cabo, no te olvides que se trata de tu salud. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.